Uno de los objetivos de la campaña Unidos por Amor al Síndrome de Down es dar a conocer la labor que realizan organizaciones y grupos de apoyo a los pequeños y sus familias. Es por ello que Gabriel Auche, Joe Corona, Fernando Arce y nuestro técnico Daniel Guzmán visitaron el estudio DanceAbility para ser parte de una sesión de terapia inclusiva con pintura. Fue una tarde especial llena de magia, aprendizaje y sonrisas que contagiaron a los integrantes del Club Tijuana, quienes tuvieron oportunidad de trabajar al lado de 30 niños y jóvenes que son atendidos en este lugar con la finalidad de contribuir a su desarrollo físico y motriz a través de actividades artísticas. Xolo Escuintla se suma a los esfuerzos para que las personas con Síndrome de Down puedan disfrutar de sus derechos, de las mismas oportunidades y las mismas opciones. Durante el receso en la Liga MX por ser fecha FIFA, Club Tijuana enfrentará dos partidos de carácter amistoso en Estados Unidos. El primero de ellos será este martes 24 de marzo ante los Sounders de Seattle en el CenturyLink File a las 7 de la noche. Previo a este encuentro, habrá un juego entre los equipos de fuerzas básicas, además de una clínica de fútbol. El domingo 29 de marzo, nuestro equipo se medirá a la Universidad Estatal de San Diego en el centro deportivo de esta institución. La entrada a este partido será libre, pero habrá una causa, pues los aficionados podrán hacer una donación monetaria que se destinará a la Fundación Miracle Babies, que ayuda a familias con bebés prematuros. El mediocampista Javier Güemes fue convocado por segunda ocasión a la Selección Nacional de México para enfrentar partidos amistosos ante Ecuador y Paraguay los días 28 y 31 de marzo, respectivamente. Mientras que Gibran Lahoud y Pedro Hernández se integraron al representativo tricolor de la categoría Sub-22 que enfrentará Brasil como parte de su preparación para el torneo Esperanzas de Toulon. Gregory Garza es otro de los integrantes del Club Tijuana que verá actividad con su selección. El defensa fue convocado para los duelos de la Selección Mayor de Estados Unidos ante Dinamarca y Suiza, mientras que los jóvenes Paul Arriola y John Requejo también representarán a la Selección de las Barras y las Estrellas, pero en la categoría Sub-20 que jugará ante la Selección de Inglaterra y el Tottenham. Finalmente, el mediocampista Juan Arango viajó para integrarse a la Selección Nacional de Venezuela, que en esta fecha FIFA se enfrentará a Jamaica, Perú y Bolivia. Éxito a nuestros jugadores Xolos Quintles.